Cuando has jugado una vez a las damas, al ajedrez o al Go, seguro que te has preguntado ¿Cómo cojones hace la IA para elegir un movimiento mejor que el tuyo? Pues ahora lo vas a saber. El algoritmo Minimash sirve para elegir una jugada óptima entre todas las disponibles para un estado de la partida en concreto. Pero este algoritmo no sirve para todos los juegos. Estos tienen que cumplir que sean de dos jugadores, por turnos, con información perfecta, es decir, cada jugador tiene conocimiento de todo lo que sucede en el juego y de suma cero, en otras palabras, mientras mayor sea tu puntuación, peor será del oponente y viceversa. Minimash considera que cada situación de la partida se puede medir con un rango de números. Los dos jugadores, Min y Mas, tendrán que elegir en su turno la jugada que consiga que ese número se acerque más a su extremo. Para el jugador Min, que sea lo mínimo posible, y para el jugador Mas, lo máximo posible. Vamos a ver todo esto con un juego. El 3 en raya. La función de evaluación que determina el estado final del juego entre ambos podría ser 0, empate, menos 1, gana Min, y 1, gana Mas. Imaginemos que Mas es una IA, y le toca decidir qué jugada sería la mejor en esta situación de la partida. Te doy unos segundos para que pienses cuál sería la mejor jugada. Primero generamos las 3 jugadas posibles del turno de Mas, luego las 2 de Min, y por último la única jugada posible de Mas, llegando al final de la partida, donde determinaremos con la función de evaluación quién ha ganado en cada estado. La estrategia del algoritmo es elegir la mejor jugada, asumiendo que su oponente elegirá la mejor jugada contra él. Por lo que aplicaremos esta lógica de abajo a arriba. Primero, el jugador Mas tiene que elegir el valor más alto, pero al tener solo una jugada posible, simplemente pasa el valor del estado final hacia arriba. Luego le toca el turno Min, que tiene que elegir el valor más bajo. Entre estas dos opciones elige el menos 1, entre estas dos el menos 1, y entre estas dos no le queda más remedio que elegir el 1. Por último, Mas elegirá la jugada con mayor valor, es decir, la tercera jugada. Como podemos ver, la jugada elegida por nuestra IA será precisamente la que asegura la victoria, la mejor jugada. ¿Coincide con la jugada que habías pensado? Déjamelo en los comentarios. Esta sería la mecánica general, pero hay que puntualizar que hay muchos juegos donde el número de estados a comprobar es exponenciar los movimientos realizados, tales como el ajedrez, el go, entre otros. Por lo que comprobar todos los estados finales sería imposible. Por esto, se recurre a explorar hasta un cierto nivel de profundidad solo una parte del árbol de movimientos, y evaluar con una función la situación de la partida, en vez de si ha ganado o ha perdido. Por ejemplo, para el ajedrez, siendo la IA las blancas, podría ser la suma del valor de sus piezas menos la suma del oponente. En este caso, vemos como la IA va ganando. La calidad de la función de evaluación es la característica más importante de este algoritmo, porque mientras mejor sea, mejores jugadas realizará. Aparte de solo explorar una parte del árbol, podemos evitar ciertas ramas que en teoría son peores, pero eso os lo explico en otro vídeo. Hasta entonces, aquí te dejo otros de mis vídeos. Si te ha molado, dale al like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.